Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Caballo le dan sabana Porque es muy despreciado Por eso no te perdono llorar Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de compra y venta Amor de en el pasado Ven, 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 ven Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así No te da perdón de Dios Bamboleo, bamboleo, bamboleo Cuentos y de nada Lo mismo ya que ayer Lo pienso en ti Bamboleo, bamboleo, bamboleo Bamboleo, 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 bamboleo